Un tequila doble para olvidar Lo que un día fue ya no será Un tequila doble para olvidar Lo que un día fue ya no será Me arrepiento de todo el amor que te di Y ahora como para olvidarme de ti Un tequila doble para olvidar A todas las que han pagado mal Esta vez sí siento que voy a morir Porque como un tonto en tus brazos caí ¡Suscríbete al canal! Un tequila doble para olvidar Lo que un día fue ya no será Me arrepiento de todo el amor que te di Y ahora como para olvidarme de ti Un tequila doble para olvidar A todas las que han pagado mal Esta vez sí siento que voy a morir Porque como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí Y ahora como un tonto en tus brazos caí